En la Ciudad de México tenemos dos modalidades para opinar en el presupuesto participativo. Una de ellas es la manera tradicional, mucha gente sigue prefiriendo la boleta y entonces ellos pueden ir el 2 de septiembre a votar en cualquiera de nuestras 2.500 mesas que vamos a tener en la ciudad. Pero desde hace algunos años hemos estado innovando para tener un sistema de votación por Internet que sea muy robusto, que sea muy confiable. Ese sistema requiere que la gente se registre antes para votar por Internet. Si uno va a registrarse desde la computadora, meterse a la página del instituto www.ism.mx. Si uno se va a registrar desde un teléfono o desde una tableta, entrar a las principales tiendas de aplicaciones, buscar las aplicaciones del instituto, Instituto Electoral de la Ciudad de México, ISM, y al descargarlas, ya sea a través de la página web, la computadora o de las aplicaciones en los dispositivos, registrarse para votar por Internet. Y nos va a pedir dos documentos esenciales. La credencial para votar y solo en el caso de aquellas personas que tengan un domicilio distinto del que se consigne en la credencial para votar, pues un comprobante de ese otro domicilio. Se le toma foto, se sube en el mismo sistema y reciben en un par de días, en una semana a lo mejor, la contraseña que tendrán que tener guardada hasta el día de la votación. Cada quien conoce su colonia y sabe cómo es la mejor manera de resolverlo. Eso es lo relevante del presupuesto participativo, que cada colonia es distinta y quizá los habitantes de las colonias tienen mejor idea de cómo resolver los problemas. Hay 11.000 proyectos que ya están dictaminados, que son viables y que alcanza con el dinero que está disponible para pagarlos. Ese dinero se utiliza para juarear las colonias, para mejorarlas, para enchularlas, decimos nosotros, pero sobre todo para crear ciudadanía. Diseñamos un proyecto de política pública, encontramos un problema, convencemos a nuestros vecinos, lo que estamos haciendo es fortalecer las capacidades ciudadanas. Ciudadanos.